Hay que mantener la calma, como dice acá tu colega, ¿sí? No es ponerse. Y seguramente ustedes están afuera y están mirando bien las cosas. Por ahí es importante que lo que opinen son ustedes, que están mirando bien de abajo. Uno ha jugado al fútbol y entiende cuando la pelota pueda rebotar, puede pegarla. Bueno, así que yo creo que es loco de ustedes importante. ¿Pero vas a hablar algo con los dirigentes? ...la actividad, la obra de los cambios, porque con esa cantidad de doble adentro, creo que usted lo dice, pero también hiciste tributa por tributa en ese sentido. Sí, sí, y creo que cumplieron. El tanque tuvo dos o tres, que se los hubieran metido. Estaríamos volando otra cosa, el cabezazo de Vivito Jiménez, que era el partido. Hay que estar tranquilos, hay que apoyar a los jugadores, ¿sí? Están cumpliendo el alma estos días. Y la verdad que estoy orgulloso de ellos, a pesar de que el tiempo que no. ¿Tenés que hablar con los dirigentes de esta situación, digo? ¿Le vas a decir, estén atentos? Eso ya lo hablamos. Omar, ¿y fue usted en la pelea, en la pelea de la asunción de hoy? Claro, es para pasar, es para... ¿Cómo por la prueba? ¿Matemáticamente cómo estamos? Igual, pero en una fecha a mí. Igual, pero está la posibilidad, de toda vida vamos a luchar. Tenemos un partido definitorio en Córdoba, porque es de ahí, obviamente, que hubiéramos querido ganar en la previa. Sabíamos que iba a ser difícil, pero podía estar la posibilidad de que ganáramos. No se nos dio, ¿sí? La bronca de que no se dio, pero eso no me habilita a que no resalte el rendimiento de tu club. Y el gol de entrada te cambia todo, de la manera que recibe, como parece, te tardó media hora por uno sin calmarse. Sí, sí, pero quizás no estábamos acostumbrados a que salgan ese tipo de goles, ¿no? Ahora que cuando te cobran ese tipo de goles, también te sacan, ¿sí? El jugador está loco y hubo que calmarlos en el entratiempo y darle tranquilidad para que salgan a goles. La gente te criticó mucho de los cambios, digo, ¿qué le decís al hincha? Digo, ¿estás muy nervioso? ¿estás muy acelerado? No, no, cada uno tiene su punto de vista. Yo soy hincha y voy a la cancha y miro la selección, todo, y voy a ver fútbol y aliento a la selección, ¿sí? Y si el técnico hace los cambios, por ahí lo debe ser, se trata de respetar. Pero pedís aliento. El único que pide nada más, entonces yo me pongo, yo estoy afuera, estoy alentando, vengo a ver un equipo, quiero que el equipo gane, la mejor forma es alentándolo, creo yo, ¿sí? Hubo equipos que descendieron porque cuando fueron de local, la presión de la gente se los mata, y la gente que no se alienta, entonces, sí, y actualmente, hay que, hay que, no sé si sucede eso, ¿no? No sé si sucede eso, ¿no? No, no le cuento que sí que sucede eso. Yo la verdad que no, estoy tan concentrado en el partido que me pueden putear 50.000 y que yo estoy en otra cosa, está claro, todo lo que pasó en la historia del club ya está, hay que vivir la realidad y alegrar a los chicos que están dejando todo.